y que hay aquí con el rebanonado para este mal y pues ya viendo lo que tenemos acá probablemente ya sepa lo que vamos a hacer bueno lo que voy a hacer más bien acá tengo mis colores bueno estos son plumones y marcadores y estos son colores me raspe muy bien y pues acá tengo mi libretita con otros dibujos el dibujo que hice y no y nunca pienso terminar acá un dibujo no terminado este me falta saber cuál dice yo voy a hacerle al gatito pues éste lo empecé a hacer hoy en la escuela éste lo empecé a hacer hoy en la escuela mañana lo termino se me hace y pues bueno acá están hojas marcadas como por aquí no aquí ahí está tenemos la libreta y pues bueno quiero hacer un dibujo en base a éste bueno me voy a apoyar en éste para hacer así pues los colores que voy a necesitar y tal este dibujo también lo hice yo obviamente este y pues y si me quedó bien lo hice a la primera lo hice a la primera para hacer un dibujo que me quedó así de bien necesito primero hacer como cinco hojas en intentos y pues bueno acá mi firma totalmente falsificable y bueno ahí me volví a raspar que esta cosa que tiene que una neko buenas neko y entro esperenme tantito vamos a ver a neko ¿dónde estás? neko ah pues con razón ven no lo engañe vení para acá ahí viene bien ahorita llega y bueno vamos a ver cuánto nos tardamos empezando desde ahora le quitamos dos minutos al vídeo que fueron los dos minutos de relleno obviamente acá tengo los colores acá plumones acá el dibujito este hasta el tiki ¿qué onda neko? ah ¿dónde está? neko ¿dónde está? ¿dónde está neko? ah ¿dónde está? vení para acá, vení, vení, vení ¿sabes qué? de una vez te traigo para acá no te vayas acá te traigo a neko te voy a poner aquí de una vez para acá ahora sí ahora sí, ahora sí acá también tengo esta cosa que me trajeron los reyes estos estos plumones estos plumones marcadores ¿no? son dice taca-taca está en encima taca-taca pues ¿qué onda? se me desarrolla noche ah no me cajes las uñas este va aquí y este va aquí qué imperfección por Dios ahora sí perfeccionante todo voy a abrir mi colorera esta es la de mi escuela espero no perder nada que estoy en mi propia casa ¿no? pero igual espero que no se me pierda nada en mi propia casa xd vamos a abrirle ahí está ¿qué onda neko? espero que este neko no ande estorbando como lo está haciendo ahora con permiso por favor lo tire ¿no? lo tire ahí está con permiso por favor muchas gracias acá tenemos bueno acá tengo mi lapisito aesthetic acá tiene la punta ¿no? salida acá tiene una punta para sacarle punta obviamente y bueno neko no andes estorbando que voy a empezar a ver con permiso con permiso por favor y bueno vamos a empezar a hacerlo espero que qué onda bueno ¿en qué se va? pues voy a empezar haciendo un circulito no hay que calcarle tanto ajá voy a hacer más o menos lo que vendría siendo la forma de la cara bien esto lo vi en el youtube esto lo vi en el youtube según para darle así forma a la cara porque va a estar volteando así tantito hacia acá ¿no? así que bueno neko ya se va adiós neko bueno pues siempre no se fue no muy bien viene a ver qué onda con la cámara pues le brinca ¿eh? le brinca no vayas a estorbar no con permisito ok ok mientras no se para en la hoja todo está bien vamos a hacer acá una oreja acá la otra vale pues si me está quedando con permiso quédate por ahí por favor listo más o menos ya va quedando bueno de ahí todavía falta un montón pero ya se van dando la idea ¿no? acá voy a ir haciendo detalles ahí está ¿cuántos tienen acá? no veo no veo ah ya 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 vale vale bien voy a hacerle la boquita con los colmillitos ¿no? obviamente y en la lengua así ¿no? eh si se va viendo chile que mi bien no estorbes apreciamos el pelito de Neko y aquí estamos pelambrudos ya me quita el lugar con permiso Neko está encima de él pero ya ni modo acá tengo a Neko ¿sí o no Neko? ay Neko acá también está mi pelo ahí está Neko bueno pues hay que seguirle hojazos hay que hacerle y hacerle los ojos espero que me salgan bien porque no sé si lo noten pero el que es azul o verde no sé cómo lo veo en ustedes yo lo veo azul el ojo azul está más chiquito que el ojo morado pero no se ve mucho la diferencia de hecho sí soy en la vida real tengo un ojo por alguna extraña razón tengo un ojo más chico que el otro pero bueno normal casi no se me nota lo bueno y bueno si se preguntan por qué escogí estos dos colores o sea literalmente todos de estos dos colores este lo que vendría siendo azul y morado pues es porque son mis colores favoritos no sé son los que utilizo para mis trabajos de la escuela y todo de hecho miren mis uñas están pintadas de ese color la otra con la que estoy grabando la otra va morada y pues bueno el negro no cuenta como un color como tal porque el negro es la ausencia de color prácticamente así que bueno el negro no cuenta hay que seguirle esto estorba bien 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 me estoy poniendo nerviosa ya que pues pues no sé no sé si me salgan bien los ojos primero voy a hacer el cabello mejor a ver esta va a ser la que va a estar tapada bien que hice estoy tratando de hacer el cuello ah vale ya 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 si si bien con el cuello hecho ya ya todo es fácil aunque esto está muy arriba no lo puse muy arriba o sea ya mejor si lo pongo más exacto así bien 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 ojo que me está quedando si me está quedando afortunadamente más o menos bien me está quedando más o menos también tampoco ok vamos a hacerle este lado la división de color este es el cacho que va de morado bueno este lado va a ir el cacho que va de color azul yo me pasé si está bien ya me cansé de mi brazo leco ya me robó el lugar déjenme y me acomodo tantito ok listo ahora si es que como que esto hace una especie de capullito así con el leco cheno cheno que lindo bien voy a hacerle el fleco está el fleco ahora voy a hacerle los detalles lo que serían las divisiones pues bueno las puntitas no que van así como en forma de cruz y pues hay un lado de cada color como aquí se llega a ver de hecho este no sé por qué pero mi goma nunca borra por completo los los lo que es así con la pues ya se me está yendo el cabello para otro lado por donde tengo este mechón allá déjenme buscar alguna imperfección porque esta cosa no es perfecta se ve perfecta pero no lo es es más ni perfecta se ve los patitos se ñeco ok ya hay que concentrarnos esto acá no como guía mi lápiz ok lo que salió en la nariz ya está hecho ahora sí hojas siguen los ojos ok no ok no sabía que sabía que esto no me iba a resultar ah vale ya 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 como que ya le arreglé tantito ya le arreglé tantito acá ya es necesario remarcarle para no confundir aunque es más cerrado no es más cerrado ahorita ahorita ya le cerré qué onda ok no esto no me gusta porque estoy mirando hacia arriba que que hice acá no 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 ok no ay yo me cansé de mi brazo voy a grabar ahora con la otra mano acá tengo mi bomba a ver ahora cómo me recargo es que de todos modos me tengo que recargar esta mano no sirve para grabar en primera en primera esta mano no sirve para grabar que no se no se me acomoda mucho el celular así que bueno voy a tener que utilizar las dos manos perdón si no se ve nada pero es que que tengo que utilizar las dos manos ok le arreglo aquí que le borré bien listo ándale así así mirando hacia otro lado qué estética me quedó ahora tú qué bolita esta de parece una colita de conejo este bolita parece una colita de conejo está está muy pomposo Neko si o no Neko si o no momento de Neko ay qué bonito muestra la patita la patita ok no panzoncito estás panzoncito ok ok no dejo calentito ay ay no 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 me vaya a caer me vaya a caer de la cama ayuda ay 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 listo ya estoy no arroje el celular ahora sí ya estoy grabando ahora sí bien con la otra mano ya se me fue el fleco para otro lado ay no no ya me despeiné pues listo ahora sí sí quedó chido sí quedó chido vamos a recalcarle qué diseño tiene este ojo porque si se fijan son diferentes este ojo es el que neko este ojo neko este ojo como que tiene así como una cupulita y es como que se le va haciendo así así es así es este ojo y el otro pues ya tiene una pupila normal ¿no? que de normal no tiene nada que de normal no tiene nada porque no existen los ojos morados y no existen los ojos azules de ese color bueno ojos morados sí se puede dar en muy 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 pocas personas albinas albinas ¿eh? albinas porque no una persona normal definitivamente ¿no? y pues ojos azules sí hay pero de este tono verdoso no y pues bueno como dato curioso no sé si vean pero le puse detalles amarillos y verdes le puse verde al a la parte azul le puse verde para que dé más ese efecto ahorita vengo no tardo Onis regresé y de repente estoy aquí ¿qué haces? ven para acá ven para acá acá con el neco obviamente acá con el neco ya está más larguito el neco me rascuñó con la patita de atrás ya está más larguito el neco antes cuando llegó estaba como así y estaba así de la micha para acá o de la micha para acá más bien de la micha la cola estaba y ahora ya creció tantito uno ni se da cuenta cuando los grato cuando los gatos crecen ya se va se está yendo se va procede a irse ¿qué onda? ¿qué onda?